Vamos a hablar un poquito de Chivas 12 años. Chivas 12 años pertenece a Chivas Brothers, que hoy en día pertenece a Pernod Ricard, los encargados de distribuirlos a nivel mundial. Chivas Brothers fue fundado, como bien dice la etiqueta, en el año 1801. Sin embargo, esta botella en particular tampoco fue el primer whisky embotellado por esta compañía. De hecho, este whisky se hizo para recuperar un poco el mercado norteamericano post prohibición, después de la ley seca. De hecho, fue lanzada en el año 1938. Si analizamos la etiqueta, la etiqueta dice Blended Scotch Whisky. Blended Scotch quiere decir que son whisky escocés de mezcla. ¿De cuáles mezclas? Que mezcla. Whisky de malta y whiskies de grano. En el caso de Chivas, muy bien conocemos la destilería principal, que la voy a dejar anotada acá porque no sé pronunciar bien el nombre, y los whiskies de grano también provienen de una de sus destilerías más famosas. Sin embargo, la de malta es mucho más famosa y es reconocida no oficialmente como la destilería de whisky más bonita del mundo. Como la ley indica, los whiskies coceses no pueden ser añejados en barricas nuevas. Por lo tanto, en este caso, Chivas Brothers añeja sus whiskies en barricas que anteriormente tenían bórbor. Y que sea de 12 años, me implica que la mezcla de todos los whiskies que está acá, la gota más joven, el whisky más joven que se encuentra en esta mezcla, tiene un mínimo de 12 años. Esta botella ha ganado muchísimos premios. Entre ellas se encuentran varias medallas de oro, y una de ellas es el International Spirit Challenge en el año 2020, escogido como el mejor whisky de entre los años 12 a 18. Después de haber hablado un poquito de la botella, vamos a hacer una cata, ¿vale? Vamos a indicar sus notas aromáticas, tanto las que nos indica la compañía como las que se pueden sentir en estos vasitos clenker que son especializados en la cata de destilados. Si bien, en lo particular, no cuento con un setup muy bueno de iluminación, sobre todo para hacer una cata profesional, profesional. Si te puedo decir que en apariencia viene siendo un whisky claro, de hecho no es nada turbio en ese sentido, que es lo que tratamos de identificar acá. Tiene una intensidad un poco pálida y un color entre limón y dorado. No alcanza a ser un color ambarino desde mi punto de vista acá, aunque sea de 12 años. Recordar también que utilizan colorantes, ¿vale? Colorantes permitidos por la ley, pero colorantes, al fin y al cabo, para estandarizar igual que cada botella salga igual. En nariz, es un whisky completamente limpio, de una intensidad un poco media. No es tanto el golpe al cólico que llega a la nariz. Y se pueden sentir todas esas notas que, de hecho, nos dice la parte descriptiva de la botella. Podemos sentir manzana roja, ciruelas también, muchos frutos rojos. En realidad es lo que se me acerca a mí en nariz. Algo un poco de frutos secos. Y en el paladar, que es la parte que más me interesa de esta cata. Siempre decimos que el primer sorbo, básicamente, como que le indica a la boca que viene una parte alcohólica, ¿vale? El primer sorbo casi nunca me va a ayudar a identificar exactamente qué cosa estoy sintiendo en cuanto a sabores. Por eso le damos un segundo sorbo. De hecho, ya en ese segundo sorbo, ya se intensifican aún más las notas que nosotros describimos en la parte olfativa. Por lo tanto, quiero decir que este whisky casa muy bien en cuanto a la parte gustativa y a la parte olfativa entre ambos procesos. Sí se puede sentir, nuevamente, la manzana roja. Se detecta un poquito de avellana también, que también es parte de uno de los descriptivos que utiliza Chivas 12 dentro de su propia ficha técnica en sí. Tiene una textura algo cremosa. Y en realidad no es un alcohol que le vaya como a picar o a crear tanto ardor en boca. Por eso decimos que es un whisky que está, en realidad, bastante bien hecho. Y obviamente no lo digo yo, o no es que esté bien hecho porque lo digo yo, sino que claramente es uno de los whisky más vendidos a nivel mundial y tiene esa reputación de estar siempre bien hecho. Tiene un final, eso sí, que desde mi punto de vista no es tan persistente. De hecho, ya al estar hablando, al decir su nota, ya desaparece un poco en boca de lo que es el whisky en sí. Por lo tanto, para entrar al mundo del whisky sí considero que es una muy buena opción para empezar a entender un poco de barricas y de sabores que nos son un poco más familiares. Así que en realidad es un whisky bastante, bastante bueno para poder comenzar y en realidad para poder disfrutarse como lo gustes. La marca recomienda hoy en día también disfrutarlo en coctelería. O si no, si lo prefieres, ya sea catándolo sin hielo o también agregando un poquito de agua y un hielo para abrir un poco otras notas que no se sienten en la primera instancia. Sin nada más que agregar por ahora, Chivas 12, esa fue la primera reseña de botellas de Game Monkey Brains. Espero que les haya gustado y se animen a compartirla y también a dejar uno y otro comentario para seguir avanzando en estas reseñas de botellas en sí. ¡Nos vemos!